¿Cómo conectar un USB a nuestro Xbox Series X? ¿Qué es un USB? Bueno, en este caso, esta es una memoria USB. Este es un disco duro USB portátil. O sea que la palabra USB se puede referir a varias cosas. Este es un cable para conectar el control por USB a la consola. Pero ahorita vamos a limitarnos a decir cómo conectar una USB, en este caso, digamos, una memoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, simplemente agarramos la memoria, cualquiera, miren, cualquier marca, no importa. La enchufamos aquí al puerto. Tiene un puerto enfrente, vamos a ver cómo es. Sí, por acá es que nunca le he conectado. Primero le voy a conectar a la consola. Miren, y ahí está. Dice que reconoció el dispositivo, presionamos aquí para ver qué pasa. Bueno, presioné muy rápido, pero aquí. Vamos a ver qué fue lo que conectamos. Vamos, por ejemplo, a irnos a almacenamiento. A ver qué es lo que hay. Vamos a ver, vamos a irnos por acá. Configuración. Vamos a irnos a Sistema. Dipositivo de almacenamiento, como pueden ver. Y ahí está lo que tenemos conectado. Como pueden ver, la unidad interna y lo que acabo de conectar, que es un dispositivo, dice que está determinado para ponerle fotos y videos. O sea, que yo le pongo un bot de música y puedo reproducirla, o puedo tener películas y puedo reproducirla desde ahí. Eso es todo, ¿verdad? Pero yo puedo formatear también esa memoria y usarla para almacenar cosas de la consola. Entonces, esta es una memoria. Vamos a quitarla. En este caso, este es un disco duro USB. Vamos a conectar este, por ejemplo. O conectemos este. Este es de 5 Tera. Vamos a conectar. Vamos a conectarlo también a este puerto de enfrente. Aunque para conectar discos duros, es mejor conectarlos por la parte de atrás. Pero ahorita, como es para efectos de prueba, vamos a ver ahí qué pasa. Ahí lo va a reconocer también. Vamos a ver qué dice el sistema. Espero que lo esté leyendo, ¿eh? Aunque todavía no sale nada. Ahí está. Miren que ya lo reconoció. Es un Seagate BUP-RD USB dispositivo de 4.5 Tera disponible. O sea, que es de 5 Tera. Y me pregunta si lo quiero usar para multimedia o para juego. Si lo uso para multimedia, significa que voy a poder usar lo que ando ahí. Si ando películas, ando música, etc. Queda intacto, así como está. Pero si decido usarlo para juego, al presionar A, me va a pedir formatearlo para poder integrarle juego a él. Tengo que darle formato. O sea, que se va a borrar todo lo que tiene. Amigos, esta es la manera de conectar un USB. Entonces, si quieres saber más de cómo conectar discos duros portátiles o memorias portátiles, en la descripción les dejo algunos videos relacionados a eso donde estamos instalando y formateando estos videos. Incluso, mover juegos desde la consola hasta el dispositivo externo. Si sobre eso quieres saber, vayas a la descripción. Ahí están esos videos. Espero les sirva. Gracias.